Quizá te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, y es toda una aventura, no le hace falta nada. Ya estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve nuestras caras a humedad. Y te haré compañía, no se va bien a olvidar, yo te juro que arriba te amaré, amor. La mañana nos traerá, un canto nuevo, te paro a salir. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que no ve pasar. Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Y bajar a tu lado, de ser un sueño difícil de que... Y bajar a tu lado, de ser un sueño difícil de que... Quizás te pueda preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca?